Hoy te platicaré de Angular. Angular es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript. Es de código abierto, mantenido por nada más y nada menos que la empresa gigantesca de Google. Angular se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página, o también conocidas como Single Page Application, o sea, SPA. Su objetivo es aumentar las aplicaciones en el navegador. Y esto lo logra trabajando con la arquitectura modelo vista controlador, o sea, MDC. Angular es la evolución de AngularJS, aunque ellos dos no son compatibles. El lanzamiento inicial de Angular fue el 14 de septiembre del 2016. Algunas de las características importantes de Angular que te puedo mencionar son divide el código gracias al uso de componentes y enrutamiento. Genera código, es universal y maneja plantillas. Además que tiene una poderosa herramienta de línea de comandos llamada Angular Clive, que te permite empezar a desarrollar rápidamente tus aplicaciones. Si quieres empezar, puedes irte a la página oficial cuya dirección es angular.io. Ahí hay mucho contenido de apoyo y como siempre también puedes buscar en YouTube, pues ahí hay cursos completos y la verdad son muy buenos. Espero que este video te haya servido y como siempre suscríbete al canal de Biblioteca, pulgares arriba y coméntame en la caja de abajo si has usado Angular o quieres iniciarte con este potente framework.